Ok, estamos en el problema de aplicación del módulo 4, lección 14 y el problema dice clase. Dibuja tres puntos en tu papel para que cuando los conectes formen un triángulo. Usa una regla para que cuando conectes los tres puntos formen un triángulo. Compara tu triángulo con el de un compañero. Determina cómo podemos clasificar el triángulo de tu compañero como recto, agudo, obtuso, equilátero, isósceles o esquilátero. ¿Cómo puedes clasificar el triángulo de tu compañero? ¿Qué atributos viste para clasificar ese triángulo? ¿Qué herramientas usaste para dibujar tu triángulo y clasificar el triángulo de tu compañero? Entonces, lo primero que yo hice clase es aquí dibujar un triangulito y vamos a pasarle segmentos a estos triángulos para formar los jóvenes rápidamente. Y voy a conectar este punto con este punto y ustedes en el salón de clase tendrán una regla clase. Yo lo estoy haciendo a mano acá. Ok, y vamos a conectar este punto con este otro punto. Y esos dos lados son iguales clase. Ok, y el lado diferente va a quedar acá. Ok, y vamos a suponer que todos los lados son derechitos. Y vamos a empezar a responder nuestras preguntas. Dice, determina cómo podemos clasificar el triángulo. Vamos a suponer que este es el triángulo de mi compañero. Entonces, en matemática clase, especialmente en geometría, usamos algunas señales para dejarnos saber cuando un lado es igual al otro lado. Entonces, por ejemplo, esta rayita que ustedes ven acá, que voy a trazar, les comunica a ustedes que estos dos lados son iguales. Entonces, hay varias maneras de clasificar un triángulo. Pero si yo tengo dos lados iguales, entonces ese triángulo lo vamos a llamar isóceles. Ok, esto es un triángulo isóceles. Y es casi igual en inglés, isóceles. Y acá clase Montaigne, ponemos un acentito ahí, es una palabra esdrújula. Entonces, ¿qué es un triángulo isóceles clase? Un triángulo isóceles tiene dos lados iguales. Esa es la definición. Ahora, eso es de acuerdo al largo de sus lados. Hay otra manera de clasificarlos, clase. ¿Y cómo lo llamamos? Ahí es cuando utilizamos de acuerdo a sus ángulos. Entonces, de acuerdo a nuestros ángulos, jóvenes, si ustedes se dan cuenta acá, estos dos ángulos que yo tengo aquí, vamos a ponerlos en verde. Este ángulo, este ángulo y este ángulo. ¿Qué observan ustedes ahí? ¿Son ángulos rectos? No realmente, porque miden menos de 90 grados. Son ángulos y un recto se vería más o menos así. Bam. Ok. Ese no es un ángulo recto, clase. Este mide 90. Un ángulo isóceles me diría más de 90 y menos de 180. Y lo vemos más o menos así. Entonces, este otro ángulo que estoy dibujando, eso sería un ángulo obtuso. ¿Por qué clase? Porque tiene un ángulo que mide mayor de 90 grados y menos de 180. Y por supuesto, tenemos los ángulos, este es recto, obtuso. Y tenemos el acute o agudo. Y un ángulo agudo, mide menos de 90 grados. Y, ah, se escribe así, agudo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, el único que pertenece ahí, este es un triángulo agudo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es un triángulo agudo, clase, porque todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Ahora, entonces, este es un ángulo tanto isóceles, si lo medimos de acuerdo a sus lados. Y es un triángulo agudo, si lo medimos de acuerdo al tamaño de sus ángulos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedes clasificar el triángulo de tu compañero? Ustedes se van a fijar, clase. Si todos los lados son diferentes, entonces, ya eso sería un triángulo escaleno, porque todos los lados son diferentes. Si todos los lados son iguales, lo llamamos equilátero. Y ahora, para clasificarlo como recto, agudo, obtuso, tienen que fijarse. Si tiene un ángulo recto, va a tener un ángulo de 90 grados. Agudo, menos de 90. Obtuso, más de 90, menos de 180. Entonces, tienen que fijarse en eso. Ahora, ¿qué atributos viste? Lo clasificamos, jóvenes, de acuerdo a los lados. En mi caso, este es un triángulo isóceles. Y también lo clasificamos de acuerdo al tamaño de sus ángulos. En mi caso, este es un ángulo agudo, triángulo agudo. ¿Y qué herramientas usaste? Usamos ustedes en el salón de clase. Vamos a utilizar una regla. Y también vamos a utilizar un transportador, jóvenes. Y el transportador les va a decir qué tipo de ángulos tienen ahí. Y eso sería todo clase.